Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Hacho el Murciano sobre un tema un poquito como paralelo pero siguiendo siempre dentro de la historia, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Pongámonos en contexto, ha terminado la Primera Guerra Mundial, por un lado estaría el bloque europeo y por otro lado el imperio alemán y astrohúngaro. Ha terminado la Primera Guerra Mundial y después se encierran un poquito en su cultura. Francia tiene ese ideario de mujer en forma de jarrón y Alemania empieza a tener esa visión de pureza, esa visión aria que poco a poco iría explotando hasta los años 30 Adolf Hitler y que a partir de entonces en su mandato pues sería como un soporte de la Alemania nazi que sería la raza. Tendríamos en imagen la imagen de una mujer que se consideraría de pura raza, de raza aria alemana y también tendríamos esta imagen que se consideraba el soldado alemán perfecto que por cierto, como curiosidad, este soldado era judío, de descendencia judía. Nunca llegó a saberlo el señor Hitler ni Goebbels pero la realidad es así porque lo dijo el protagonista muchísimos años después. El ideario de mujer era una mujer fuerte, independiente, con sus labores en casa pero rubia, muy rubia, con ojos azules, normalmente con el pelo recogido hacia atrás o trenzas como veríamos, bueno, pues en la liga femenina de la Alemania nazi. Y el hombre cogería esa imagen, ese peinado de, bueno, se le llama Kaiser pero sería astrohúngaro. Es este peinado como el que llevo yo, no tan exagerado, un poco cortito por los lados y la raya muy marcada, yo me lo hice hace un mes, así que ya el poco pelo que tengo me ha crecido. Pero para que vayáis haciéndoos una idea de ese pelo, ¿vale? El problema está en que este pelo entra en conflicto con las necesidades que tiene una persona, bueno, un hombre dentro del ejército. Y es que el pelo había que moldearlo mucho para ese peinado. Así que el ejército empieza a imponer una norma. El pelo no puede sobrepasar las orejas ni llegar al cuello, así que los hombres empiezan a cortarse el pelo tan a ras y en degradado que a veces empieza por encima de la oreja. Algo que es bastante común, como imaginaréis en las fotos que conocéis, sobre oficiales y soldados de la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania. Quedando en las primeras fotos que habéis visto un poquito más largo y tras la restricción veréis el pelo típico, ese pelo que veis ahora mismo. Este hombre, esta camisa parda, veréis que ese es el pelo exactamente, el prototipo de pelo de la Alemania nazi para los hombres, el peinado Kaiser. Dentro del peinado Kaiser, que como digo tiene influencia astro-húngara, hay diferentes matices, empezando el flequillo para un lado, desde adelante hacia atrás, etc. Pero siempre tiene en común ese degradado, incluso ese cortado por encima de la oreja, para que no se mostrase en conflicto con las reglas que tenía la Wehrmacht en ese momento. Pero este peinado tenía un problema muy gordo, y era que al estar tan corto por los lados y dejarse crecer por encima, cuando el pelo no podía ser cuidado, empezaba a ser un problema. Y ese, aparte de estéticamente feo, muy feo, era muy molesto. Y esto es lo que empezaría a ocasionar algo que pronto daría una visión, por así decirlo, negativa o en conflicto actual. Y este se trata sobre la imagen que tenemos, por ejemplo, en Salva a Soldado Ryan. Porque es que habitualmente los soldados, cuando tenían tiempo y era posible, se adecuaban entre ellos el pelo. Para aparte de ser guapos, pues que no fuera molesto esa cresta molesta que incluso yo mismo tengo. Yo creo que tengo una mierda de pelo, pero mirad. Así que cuando los mandos se cansaban de que, bueno, los soldados se tirasen demasiado tiempo arreglándose el pelo, o que simplemente era molesto para ellos, o que podía tener directamente peligros a la hora de, pues bueno, piojos, etc. Los obligaban a raparse. De hecho, era bastante conocido, vamos a traducirlo muy coloquialmente en español, los pelones de la Wehrmacht. Los pelados, los rapados de la Wehrmacht. Y es que por esto, por ejemplo, en Salva a Soldado Ryan encontraríamos soldados rapados. Y es que se creen que no es algo normal, pero era bastante normal el que al final tuvieran que raparse porque eran muy molestos, no podían tener tiempo suficiente para adecuarse el pelo. Y acaban de ser rapados, como vemos en las imágenes. Tenemos que pensar, por ejemplo, en un frente estancado, donde los soldados no pueden o no tienen tiempo para arreglarse. Tienen que estar continuamente en combate o continuamente en alerta. Y al final el soldado, por que sea el casco, que sea el frío, que sea el calor, que sea la suciedad, que sea las infecciones. Al final pilla pediculosis, que es una enfermedad del pelo, por culpa del pelo, y bueno, pues bichos, etc. Entonces lo que hacían los oficiales para evitar que esto ocurriese era raparles ese pelo, ese pelo kaiser, ese peinado alemán tan característico, para que esto no ocurriera. Y es que no era algo extraño que a los soldados se les rapase. Ya de por sí, Alemania, coge la idea de los legionarios romanos, que bueno, pues era prácticamente obligatorio a la llegada de estos hombres a la legión romana, pues raparlos al cero, que no, los oficiales tenían por qué raparse. Pero los soldados sí, porque bueno, el oficial es oficial y tiene más tiempo para cuidarse el pelo, eso es así. Así que bueno, tengamos en mente, como me he dicho, ese perfecto y precioso peinado tipo kaiser que llevaban los nazis, bueno, los alemanes en general, los hombres alemanes en la década de los 30, 40, 50 y 60. Pero vámonos un poquito más para allá. Llegamos a la década de los 70. ¿Y qué pasa con el pelo en los distintos ejércitos alemanes? Debido a la división de territorio, pues ya sabemos, guerra fría, etc. Y es que digamos que el ejército intenta que la gente se aliste, básicamente. Pero hay una contradicción y es que el alistamiento era rechazado por la mayoría de jóvenes precisamente por el pelo. Estamos hablando de ese pelo lacio y esos bigotazos y esas barbas que se llevaban en los 70. Bueno, por todo el mundo, os acordaréis de esas imágenes infames en España con sus pantalones de campana. Pero la cosa es que el ejército alemán al final dijo, vale, vamos a permitir que llevéis el pelo largo en el ejército. Y entonces se veían cosas tan feas y tan extrañas como estas que os estoy poniendo en pantalla, donde es bravamente y realmente feo estas melenas y estos pelos durante el servicio militar. Y aparte, y no creo que muy cómodo, se puso de modo una redecilla. Pero bueno, al final del todo lo que hizo Alemania fue directamente a los 15 meses quitar esas, bueno, pues esa mala decisión. De esta manera ya a partir de los 90 hacia la actualidad, Alemania ya decidió volver a poner esa no restricción, tampoco restricción. Porque realmente no era tan restrictivo como la verma. Simplemente era que el pelo no fuera largo como para sobresalir por encima de la oreja ni sobresalir por encima del cuello. Simplemente pues un poco rapadito por la parte de abajo. De hecho hay un caso que hubo bastante famoso donde había un gótico en el ejército. Y que bueno que él dijo que le estaban intentando coartar de ser gótico. Y el ejército le dijo, usted puede ser gótico, pero con el pelo corto. En las mujeres, sin embargo, lo único que dice es prácticamente que no sea molesto y no ocurra lo mismo. Se permiten trenzas, etc. Pero bueno, esto es básicamente porque bajó muchísimo el alistamiento profesional al ejército alemán. Y entonces tuvieron que, bueno, pues poner esta excepción para las mujeres. Y evidentemente pues subió el alistamiento en el ejército. A todo el mundo nos importa el pelo. Donde hay pelo hay alegría. Pero sí, se rapaban los soldados alemanes. Los rapaban, sí, básicamente. Como resumen de este vídeo. Sí, los alemanes se rapaban. Más que los americanos. Los americanos tenían un tipo de peinado que no era tan follonero como este. Eran bastante más cortitos. Y bueno, tiraban muchísimo de maquinilla por aquellos tiempos. Así que no era exactamente igual. Era bastante más costumbrista en otros ejércitos rapar a las personas. Pero de una manera en la que a la propia persona le gustaba. Y en el ejército alemán era fuera el matojo y a pegar tiros. Como veis en las imágenes, los pelos al final no eran básicamente ni mucho menos confortables para ellos. Y es por esto que, bueno, pues digamos que muchísimas veces en películas veréis a soldados rapados. Y diréis, no, eso está mal. Los que se rapan son los neonazis. No, señores. Se rapaban en el frente. Es lo más común. Tú también lo harías. Pues eso, eso es lo que pasó, señores. Ese es el peinado Kaiser de la Alemania nazi que viene desde el imperio astrohúngaro y que fue transformado por las reglas del ejército. Y que al final se quedó ese peinado tan cortito a lo largo de la historia como el peinado nazi. Que, bueno, todo el mundo se lo hace y no hace falta ser nazi ni te conviertes en nazi. Llevar el pelo así simplemente es muchísimo más cómodo durante todas las etapas del año. Y es una transformación de ese peinado astrohúngaro. Así que, bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Esta pequeña curiosidad sobre peinados en la Alemania nazi. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te gusta todo este contenido loco, suscríbete. Y si no, pues feliz año, feliz navidad y lo que tú quieras. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.